Yo principalmente orgulloso de la final que se jugó, orgulloso de pertenecer a este plantel, de terminar dignamente, obviamente que el equipo la quería ganar. Cuando lo empatamos y terminó el partido dije acá va a estar la suerte de nuestro lado, pero bueno, lamentablemente no se pudo dar, nos quedan dos partidos de mucha importancia, nosotros estamos, creo que el equipo se está sacrificando muchísimo, está haciendo un gran trabajo a lo largo del torneo, con poco premio al final, creo que este equipo se merece unos 5 o 6 puntos más a lo largo del torneo, creo que el equipo ha jugado bien, pero no hemos conseguido el resultado final. Bueno, ya hemos enfrentado equipos de las características de León, peligrosos, nos enfrentamos el otro día con Santos, también un equipo similar, y por supuesto tener los recaudos suficientes, nosotros también tenemos gente peligrosa arriba que puede hacer bien el trabajo, hemos jugado contra grandes equipos de igual y igual, haciendo un trabajo prolijo en defensa y a la vez tratando de siempre lastimar. Yo creo que el equipo, como dije hace un ratito, se merece mucho más, obviamente que cuando uno nombra la palabra suerte uno tiene que buscar la suerte, y el equipo la ha buscado y la suerte no ha llegado, obviamente que si seguimos de esta forma los resultados van a llegar, no hay que bajar los brazos, tampoco hay que olvidar, sin generalizar el tema arbitral, yo creo que ya el partido con Chivas nos inventaron un penal, el partido con Pumas acá nos inventaron un penal, el otro día con Pachuca nos inventaron un penal, entonces yo creo que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, obviamente que nosotros somos los máximos responsables y tenemos que hacer muchas más cosas, no quiero generalizar el tema arbitral porque si hay árbitros que nos han cobrado bien y que hacen bien su chamba, su trabajo, yo creo que hemos sido perjudicados, o sea, es muy difícil ya de poder decirte a propósito o no a propósito, yo creo que, mi palabra espero que sea lo más justa posible, yo creo que cuando un árbitro se equivoca hay que juzgar lo que no fue a propósito, pero pedirle que traten de equivocarse lo menos posible con Puebla, la mayor concentración, exactamente, queremos terminar arriba de Leones Negros y arriba de Chivas para que podamos, el torneo que viene, comenzar de una mejor manera, entonces estos seis puntos son muy importantes para nosotros. Y que, bueno, esa circunstancia ha mostrado que el equipo quiere, quiere salir de esta situación y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que esto no suceda, para que el equipo se siga manteniendo en primera, pero para eso tiene que mantenerse el compromiso, tiene que mantenerse el compromiso desde afuera, hacia adentro, de la directiva, de nosotros como jugadores, cuerpo técnico, todo estar en la misma, porque creo que es la mejor manera, junto con la gente, creo que la gente también nos ha apoyado mucho y estamos en deudas con ello, y que todos juntos se nos va a hacer mucho más fácil poder sacarlo adelante. Sí, sí nos deja un mal sabor de boca por la forma tan cerca que estuvimos de ser campeones, pero, bueno, todo te deja una enseñanza, como dices, tenemos dos finales más, hay que concentrarnos en lo que viene, ya lo pasado, aprender de ello nada más, y nos vienen dos partidos muy complicados, pero que sabemos de la necesidad que tenemos de sumar. Bueno, intentaremos hacer lo mismo, al final son partidos y circunstancias diferentes, León es un gran equipo, tampoco podemos regalarnos y dejar tantos espacios atrás, tenemos que ser un partido inteligente, intentar proponer, intentar no darle la iniciativa, pero de nuestra manera tenemos que ganar o tenemos que sumar, eso es sumamente importante para nosotros y ojalá que hagamos un buen juego. Nos ha costado mucho trabajo ganar, tenemos muchos empates, muchos empates que creo que merecíamos más que un punto, pero bueno, la realidad es que tenemos 14 puntos, que estamos peleando con Chivas, Veracruz, con UDG del descenso, y bueno, hay que poner los pies en la tierra, hacer las cosas bien, con mucha humildad, con mucho compromiso, y bueno, esperemos ganar el sábado. Sí, es importantísimo sacar la mayor cantidad de puntos para sumar en esto del descenso. No, sabemos que León se ha enrechado muy bien, sabemos que es un rival muy peligroso y nosotros tenemos que saber jugar con inteligencia. Sí, yo creo que el fútbol es así, te puedo decir que en algunos partidos debemos de haber sacado mayor puntos, pero la realidad es esta, la realidad es esta y hay que afrontarla como es. No, creo que primero se tiene que empezar ahorita en León, cerrar bien porque sacar la mayor cantidad de puntos, como lo comentaste, porque el siguiente torneo va a ser definitivo. Sí, sí, el equipo está mentalizado en sacar los tres puntos para poder sumar.